Plaza La Ceiba presenta Vamos a entrar en materia, ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, muy buenos días. Muy bien, gracias, Ángel. Gracias por permitirme este espacio para poder comunicarnos con el pueblo de Tabasco, saludar aquí a la casa, a la BX, igual por permitirnos estar aquí, y pues aprovechar, iniciar con felicitar a quienes viven aquí en Villahermosa, porque hoy están de manteles largos. Sí, es el Día de San Juan, la Fundación de Villahermosa, la capital de nuestro estado, y bueno, por ello se entiende que hay mucha gente que está, pues, felicitando, y menos o felicitaciones al programa. Bueno, estamos en periodo de receso, ¿no? Le platicamos un poco que eso implica, pues, tener un acercamiento, básicamente, con el Estado. Usted como senador, prácticamente, pues, todo el territorio tabasqueño, implica no propiamente un periodo de descanso para ustedes como representantes populares. Sí, claro. Nosotros, pues, digo, no solamente en tiempo de receso, sino permanentemente estamos teniendo recorridos, teniendo reuniones en los diversos municipios, precisamente como parte de este ejercicio legislativo que estamos nosotros realizando, y del compromiso que tenemos también al ser legisladores de la Cuarta Transformación, de estar pendientes de los temas que acontecen en nuestro estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hacemos recorridos por diversos municipios, teniendo reuniones, visitando a las personas allá en las comunidades más apartadas, para poder tener igual insumos que nos ayuden a resolver o a proponer en la Cámara de Senadores temas que ayuden directamente, positivamente, a la vida de los tabasqueños. Y justamente que se encuentra en Tabasco un poco más de tiempo, le va a tocar seguramente, pues, ya la inauguración de la refinería de Dos Boca. Aprovecho, ¿qué es lo que se va a inaugurar? Mira, es muy interesante tu pregunta. En primer lugar, pues, sí, la próxima semana se inaugura el espacio donde ya está construido la refinería, y entra el proceso, a partir de ahí, de pruebas de todos los 90 mil equipos que conforman esta refinería. Normalmente y tradicionalmente así es. La oposición está muy preocupada y han estado ahí subiendo información de que no tenemos nada que inaugurar. Pero si comparamos con el sexenio, hace dos sexenios, cuando dijeron que iban a construir una refinería, pues, lo único que hicieron fue una barada, fue lo que inauguraron ellos. Y también tenemos muchas cosas que celebrar porque hacía 40 años que en Tabasco y en México no se aumentaba la refinación de combustibles aquí en México. El petróleo que se refinaba cada vez era menor y los combustibles que consumíamos aquí en nuestro país, pues, se traían del extranjero. Entonces, esto yo creo que es algo que, como decía el eslogan de campaña, juntos estamos haciendo historia. Y es algo muy importante porque es aquí en Tabasco donde ya es una realidad esa refinería en tiempo récord, con un presupuesto que si hoy se estuviera construyendo esa refinería, costaría el doble de lo que costó. A pesar de que hay muchos que quieren mandar señales equívocas de que se está gastando más de lo que debería, que no es un costo-beneficio. Hay quienes decían que no es momento de invertir en refinerías. Hay potencias mundiales que están invirtiendo en refinerías con un precio internacional del petróleo muy bueno, con precios en otros países como en Estados Unidos, donde el costo de cada litro de gasolina cuesta más de 30 pesos. Y la política que aquí se ha implementado, gracias a que se ha podido dar mantenimiento a las refinerías, ampliar la capacidad de refinación, se están construyendo coquizadoras en algunas refinerías para poder eficientar esto, pues vamos a tener aquí en Tabasco la mejor refinería en procesos donde se va a producir el 25% de las gasolinas que consumimos a nivel nacional. Ahora, ustedes como legisladores tienen información a partir de cuándo se comenzará propiamente la producción de los combustibles, que es lo que finalmente el motivo que conllevó a la construcción de esta refinería Olmec. Claro, pues mira, se plantea que sean de seis meses promedio el tiempo en el que se va a llevar todo este periodo de pruebas. Te decía al principio, son 90 mil equipos que se tienen que sincronizar, que funcionen en esa cadena de transformación del petróleo que se llama refinación, y pues probablemente sea en diciembre, enero, febrero, a lo mejor sea en noviembre, va a depender mucho de este año, noviembre, diciembre o enero, febrero del próximo año, pero no es un periodo tan largo. Esperamos 40 años para poder tener una nueva refinería, yo creo que seis meses no es gran cosa, y esperamos también 12 años desde que empezaron en Tula la construcción de esa gran refinería que iban a hacer allá y que no pasó de ser una barda. Es la misma que cuando Tabasco estuvo compitiendo en que fuera sede acá la refinería y finalmente no pasó nada, ¿no? Pues mira, también ahí quienes saben un poco de historia y están inmersos en el tema petrolero, sabrán que en Huimanguillo hubo un patio que en los años 80s llenaron de equipos, de fierros, porque se iba a construir una refinería aquí en Tabasco, y eso no se construyó, y ya del 82, del 80 para acá, pues han pasado casi 40 años. ¿Qué significa refinar? Porque hay la idea de que, bueno, de que se inicia acá en Dos Bocas, en la refinería Olmica, pero de manera inmediata va a impactar, obviamente, en el precio de la gasolina, que finalmente es algo que nos pega a todos, pero hay que tener en cuenta que esa producción se requiere también otras refinerías más para que no sería suficiente para el consumo interno. Mira, ya con el sistema de refinación que se tiene en el país, con el mantenimiento que se está dando a las refinerías, con la refinería de Deer Park, con esta refinería de Dos Bocas, vamos a ser autosuficientes en la producción de combustibles en nuestro país. Eso es ya por sí mismo un logro. ¿Qué está pasando? La gente dice, ah, bueno, es que yo quiero que baje el precio del combustible. Eso, por paulatinamente, va a ir sucediendo. Ahorita el compromiso del gobierno es que no suba el precio del combustible, salvo el tema de la inflación, que es un tema que no se puede controlar aquí nacionalmente, porque son factores internacionales. El tema del COVID, el tema de la guerra en Ucrania, al final eso nos afecta. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Aquí en México, el presidente, en su compromiso de que no suban los precios del combustible, se ha estado absorbiendo por parte del gobierno el impuesto, el IEPS, y eso ha hecho el subsidio, que es el IEPS, pues obviamente esto ha hecho que el precio del combustible se mantenga. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El precio de la gasolina por cada litro está arriba de 30 pesos. ¿Cuándo habíamos visto que en México estuviera más barato el precio de la gasolina, a diferencia de Estados Unidos? Siempre habíamos dicho, siempre hemos escuchado, por lo menos yo había escuchado, que cuando Estados Unidos le daba una gripa, a México le daba una neumonía. Y nosotros ahorita, algo está haciendo el gobierno federal, que no estamos en esa situación, nuestro peso está fortalecido, tenemos una inflación, sí hay una inflación, pero es dos puntos abajo de la de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ya está planteando un subsidio o la eliminación del impuesto a las gasolinas. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿Está haciendo populismo? ¿Medidas populistas como las que se han planteado aquí por los neoliberales, que se aplican a los combustibles y según de esa manera están beneficiando? A esos son los temas que tenemos que analizar. Obviamente, va a ir disminuyendo el precio, pero en la medida que podamos ir avanzando. Encontramos refinerías, hace dos semanas el presidente de la República estuvo en Minatitlán, no sé si tuviste la oportunidad de ver el video, de cómo estaba la refinería de Minatitlán y cómo está ahorita con la intervención que hicieron y el mantenimiento que se hizo. O sea, teníamos refinerías que cada vez estaban más en desuso, como el tema de Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo pasa en el tema petrolero. No dieron mantenimiento, no invirtieron, porque lo que querían era que se acabara la gallina de huevos de oro, según ellos, para llevarse la gallina y quedárselas. Entonces, ahorita la dinámica es distinta. Están trabajando para atraer beneficios a los ciudadanos de todo México. Se había mencionado que con la conclusión de la refinería, a partir de las próximas semanas, pues también dirían adiós miles de empleos, miles de trabajadores, pero todavía entiendo los trabajos van a continuar. Se está también buscando la manera de poder insertar el campo laboral a estas personas que desafortunadamente, porque así va a ocurrir, dejarán de trabajar la cantidad de mano de obra que se requirió para el inicio y la edificación de esta magna obra, pues obviamente tiene que tener un fin. Claro, obviamente eso es algo natural y eso es algo que estaba planteado desde un principio. O sea, la construcción de cualquier cosa, pues lleva mano de obra, pero tiene un tiempo determinado, porque no vas a estar construyendo toda la vida. Y aparte, que los neoliberales tienen prisa porque terminemos la refinería. Si no la terminamos de construir, pues obviamente siguen manteniéndose las personas trabajando ahí. Pero bueno, ¿qué es lo interesante aquí? Que esas personas van a tener oportunidad de irse a trabajar a las otras obras que el gobierno federal está realizando y que inclusive hasta el gobierno del estado está haciendo aquí en nuestro estado. Se pueden ir a trabajar al Tren Maya, que también es una obra que está pujante y que se tiene que terminar para el próximo año. Ahí hay un año y medio de trabajo. Se tienen que ir a trabajar a la construcción de las vías, por ejemplo, del mantenimiento que se va a hacer de Tapachula, Palenque, Palenque, Coatzacoalcos, el entronque que se va a hacer de Chontalpa hacia Dos Bocas. Ahí se va a necesitar mucha mano de obra. También se pueden ir a trabajar, así como aquí, de toda la mano de obra que está trabajando en nuestro estado, hay muchos que vinieron de Veracruz, de Chiapas, de otros estados. Se pueden ir a trabajar a Oaxaca o a Veracruz en la construcción del Tren Itzmo. ¿Opciones hay? O sea, hay muchísimas opciones que si podamos recordar, ya se nos olvidó, que antes de la Cuarta Transformación no existían esas opciones. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. El evento es el próximo viernes. Usted participa. Tengo entendido que ha sido invitado para la inauguración magna de la refinería. Sí, estamos ahí tomando en cuenta la invitación que hace el presidente. La verdad que es un honor poder participar en este evento, en algo que ya va a estar en la historia de nuestro país. Vamos a poder decir que nosotros vimos, todos los tabasqueños, vimos la construcción de esa refinería. Porque quienes, muchos de aquí de Villahermosa me van a entender, cuando todos los domingos es muy típico que te vayas a comer al vellote. Entonces, para ir al vellote, el camino obligado es pasar por el predio donde se está construyendo la refinería. Y desde hace tres años hemos podido constatar cómo se ha ido transformando esta zona, cómo está cambiando ya ambientalmente el paisajismo. O sea, ya estamos cambiando de ver un terreno baldío a ver un terreno donde hay desarrollo, donde existe algo diferente. Y, por ejemplo, nos decía el maestro Yosa, que es de allá de Puerto Ceiba, de un mural que está pintando, que pintó, porque ya lo ha de haber terminado de pintar ahí en la refinería. Y nos decía que ellos tenían siempre un sueño de hacer un puente que se construyera entre Puerto Ceiba para poder llegar a la playa. Y ahora en su mural, él lo plasmó ahí y es algo muy interesante porque dice, nosotros vemos del otro lado del río, desde Puerto Ceiba, vemos un puente de desarrollo, no solo para Puerto Ceiba, sino un puente de desarrollo para Tabasco. Porque alrededor de la refinería se va a construir una industria petroquímica que va a traer desarrollo también por sí mismo para toda la región, para los municipios que están alrededor de la refinería, que va a traer también beneficios, servicios, necesidad de habitación. O sea, es un sinnúmero de cuestiones que van a poder seguir brindando beneficios y bienestar a la población. Hay algunas preguntas, senador, que le hace el auditorio, Juan de la Cruz, y dice, ¿y si llegará a 10 pesos como lo marcaba el presidente? Evidentemente solo fueron promesas y el precio de la gasolina no sube con más refinerías, más por lo que subsidia y esto desde hace ya algunos años es lo que planteo. Mira, tenemos que entender, te decía yo al principio, poder llegar a los 10 pesos, pues cada vez es más complicado porque el escenario ha cambiado y hay factores internacionales que están directamente impactando. ¿Qué pasó? En el 2013 Peña Nieto, junto con todos los diputados que votaron a favor de la reforma energética, liberaron el precio de los combustibles. El precio de los combustibles aquí en México están siendo impactados por factores internacionales. Si sube el precio del petróleo, incrementa el precio de las gasolinas. Si baja el precio del petróleo, baja el precio. ¿Qué ha pasado? Está subiendo el precio del petróleo. Y volvemos al tema. A lo mejor no va a regresar a 10 pesos, pero no está en 30, 40 pesos como está en otros países. Y ya por sí mismo eso es un beneficio. Liberar el precio de la gasolina significa que cada quien la quisiera vender como al precio que guste y mande, pero el asunto es que ya el gobierno no puede decir un tope. No puede decir un tope porque, te digo, el precio del petróleo a nivel internacional es el que va viendo cuánto va costando la gasolina. Y al crecer el precio del petróleo, pues ahí directamente crece el precio de la gasolina. Por eso en Estados Unidos cuesta 30 pesos el litro de gasolina. Ahorita ya en la frontera, quienes viven en Estados Unidos están pasando a México a cargar combustible. Entonces, volvemos al punto. Anteriormente el precio de la gasolina en Estados Unidos estaba en 18 pesos y aquí estaba en 22. Ahorita en México está en 22 el precio de la gasolina y en Estados Unidos está en 30. Y así si hacemos el cambio en otros estados, en otros países, también podemos hacer ese comparativo. ¿Vamos a regresar a 10 pesos? Pues no lo sé, pero está trabajando para que eso se logre o por lo menos no se siga subiendo el precio. Cuando llegó Peña Nieto aquí, el precio de la gasolina estaba en 10 pesos. Cuando terminó estaba en 22. ¿Y dónde estaban esos que se preocupan ahorita por el precio de la gasolina, viendo cómo nos estaban afectando? Le hace otra pregunta a Juan Carlos Hernández, es también de Comalcalco a usted. Pregunta, ¿qué pasó con el programa de Cilindro de Bienestar? El presidente de la República prometió que iba a entregar en octubre de 2021 o dice que sí sabe usted de algo. Sí, el programa Gas Bienestar está funcionando. Inició como un programa en la Ciudad de México y ahí se planteó que poco a poco iba a ir creciendo en los diversos estados de la República. Tabasco es uno de los estados que va a resultar beneficiado por este programa de… Bueno, no este programa, esta empresa que es del Gobierno de México y que va a traer beneficios para poder traer un gas más económico y de mejor calidad que el que tenemos. Debe de estar por ampliarse en los estados donde se está manejando. Lo que sí se ha podido lograr con este Gas Bienestar es poder parar el incremento en el precio del gas que se estaba teniendo por parte de los proveedores de quienes brindan este servicio. Se comunica con nosotros también Álvaro Chablé, Alejandro, dice ser ex trabajador de Pemex, quiere hacer una gestión directamente con usted, pide la forma de contactarnos o algún número telefónico. Claro que sí. Ahorita te damos el número de teléfono donde se pueden contactar. Muy bien. Ahora, ha habido también otra de las obras que están en desarrollo, alguna serie de amparos que han atrasado la construcción, sobre todo el tramo 5 me parece, es el que está un tanto detenido, aunque ya se están haciendo las gestiones para combatir en el término legal y el poder avanzar. ¿Vislumbra usted que sí se pueda concretar el Tren Maya? Claro que sí. El Tren Maya se tiene que realizar, va por buen camino. El Tren Maya, a partir de que Javier May tomó la dirección de este proyecto, pues se han ido resolviendo los temas que estaban atrasados ahí en el tren. Se tiene planteado, se va a marchas forzadas, pero se va caminando. Por ejemplo, estuve hace dos semanas en una fábrica de durmientes en Balancán, donde nos explicaban la manera como ellos van a construir, cuál es el, cómo modernamente se están construyendo los trenes o las vías de los trenes. Y pues la verdad que estoy impactado de cómo están trabajando para que, nos decía esta compañía, que es una compañía china, que ellos, el trabajo que están haciendo, les permite, la técnica de construcción de las vías férreas, les permite avanzar un kilómetro diario de tendido de vía. Entonces, quiere decir que si tenemos, ellos les corresponden casi, ¿qué? Creo como 250, 300 kilómetros, pues en 250, 300 días van a tener listo el trabajo que ellos tienen que hacer para tener esa vía ya terminada. Y la verdad que pudimos constatar cómo están trabajando, la tecnología que ellos están usando, ahí es una fábrica de durmientes y desde ahí pues están alimentando todos los durmientes que se necesitan para el tramo que les corresponde construir. ¿Confíen que sí se pueda concretar? No, estoy totalmente seguro que sí se va a contratar. Con, 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 concretar. Con, concretar. Muy bien, este, pues, ojalá que, bueno, sí pueda ser así porque quedar a la mitad seguramente pues traía algunas implicaciones. Viene la tercera jornada de siembra nacional dentro del programa Sembrando Vida, senador. Así también estuvimos participando ahí en Balancán, justo fuimos al lanzamiento de la tercera jornada nacional de siembra. Es una, un, un tema que está impulsando Sembrando Vida para que quienes son sembradores puedan terminar la meta de plantas que necesitan ellos introducir en sus parcelas. Fue muy padre poder estar ahí en una parcela donde ya hay árboles de dos años, casi tres años, y que pues tú puedes ver ya la diferencia, ¿no? De cuando estaban esos terrenos acahualados a cómo ahorita se nota el trabajo que tiene cada uno de los campesinos en cada parcela y que pues eso es un patrimonio. ¿Cómo se están ellos cuidando este patrimonio que el gobierno federal les va a dejar a cada una de las familias que participan en este programa Sembrando Vida? Y, bueno, también hay beneficios al medio ambiente porque el que podamos estar teniendo una disponibilidad de mayor masa de árboles en nuestro país, se plantea que es más de un millón de hectáreas que se están plantando con el programa Sembrando Vida, pues tiene que traer un beneficio directo para la cuestión del cambio climático. Usted, ya que toca el tema de las siembras y de los productos, es uno de los impulsores de los apoyos al caso del cacao, senador. A mí me han preguntado, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a usted, y le preguntábamos de una ventanilla, ¿no?, que se habían preguntado para las personas y productores, que en una primera etapa no pudieron inscribirse. Usted hablaba más o menos que por estas fechas podría aperturar. ¿Qué información tiene ahora, senador? Sí, la Secretaría de Agricultura ha manejado que en el mes de junio se iba a poder llevar a cabo la ampliación, abrir la ventanilla para que se puedan incluir quienes quieran participar en el programa de producción para el bienestar componente cacao. ¿Hay presupuesto suficiente para poder hacerlo? Bueno, solamente hay que esperar en cuanto ellos den el banderazo. El lunes voy a estar con el secretario Villalobos, con el secretario de Agricultura, y pues obviamente le preguntaré el tema de los temas que tengo que hablar con él, es volverle a insistir los aretes de Siniga, que es una problemática que tiene el sector ganadero, que necesita darse una respuesta, que ya se han hecho cambios administrativamente, antes lo manejaba el Siniga, ahora lo va a manejar el Senacica, pero pues a veces nosotros, como los problemas los tenemos aquí diarios, queremos que ya mañana esté resuelto. Y para el gobierno federal, pues es una serie de movimientos, de cuestiones administrativas que tienen que realizar, pero que se está trabajando para que se tenga una solución a esta problemática. Otro tema también que voy a plantearle… En este específico de los aretes, ¿qué se busca resarcir? Pues que funcionen de manera correcta, porque hay mucha problemática en el sector donde los ganaderos no pueden conseguir los aretes, o es muy difícil que puedan tener. Hay limitaciones para quienes tienen 10 animales, solamente les pueden nacer 7 crías, pero si les nacen 10 tienen problemas, porque quedan 3 animales sin aretar. Es muy complejo conseguir los aretes, porque quienes están encargados de la distribución, a veces al parecer no están haciendo la distribución correctamente, o por alguna manera siempre el pequeño productor es el que sufre. Y cuando quiere vender su becerro, el que le llega a comprar el becerro muchas veces trae las cajas de aretes y dice, ah sí, yo te lo puedo dar, pero cuesta 600 pesos. Hay coyotaje todavía. Hay mucho coyotaje que se ha disminuido, pero sigue existiendo, y ese es un tema que se tiene que atender desde la Secretaría de Agricultura. El secretario está enterado, están trabajando en este tema, y pues nosotros estamos impulsando, y cada vez que tenemos oportunidad levantamos la mano y lo ponemos en la mesa para decir, necesitamos una solución, porque sigue habiendo este problema. Sí, sobre todo los de la UPP, que registran y dicen, tengo tantos animales, justamente es ese problema, el problema que sufre el pequeño productor, y obviamente la idea es poder corregir estos puntos. Así es, y que no les cueste, como te decía, 600 pesos, si van a vender 10 animales, pierden un animal con el coyote, y tanto que les cuesta a ellos producir. Entonces, ese tema lo traemos ahí muy pendiente. También se acercaron compañeros, que a lo mejor no es un tema tan de Tabasco, pero que están preocupados, hay una preocupación, y eso es un tema con la Secretaría de Economía, pero también tiene que ver a Agricultura, con el tema del Tratado de Libre Comercio con Ecuador. Ahí se plantea que se pueda liberar la introducción de camarón y plátano a nuestro país de manera libre, sin aranceles, y hay preocupación del sector camaronero y platanero de que esto se frene. Afortunadamente, la Secretaría de Economía, pues, se ha mantenido firme, pero hay presiones por parte de Ecuador donde quieren abrir la puerta, o quieren exigir que se permita entrada de camarón. Ecuador es el primer productor mundial de camarón, y los mexicanos que producen camarón no tendríamos la capacidad para poder contrarrestar o para poder competir contra este producto. Entonces, hay un riesgo inminente ahí en el sector. Ahora también plátano. Y bueno, el plátano también nos impactaría a nosotros. Así es, exactamente. Ahora, y entonces, en esa reunión, aparte de estos temas, ¿volverá a abordar el asunto del apoyo para el cacá? Claro, eso es una pregunta obligada de saber cuándo es que vamos a poder tener ya la apertura de esta ventanilla donde se van a inscribir todas las personas. Yo, la información que tengo de principios de año que me reuní con el subsecretario encargado del programa de producción para el bienestar, Víctor Suárez, es que estaba el presupuesto y se iban a incluir a todos los productores de cacao. Y otro tema, por ejemplo, ahí ya pasamos el tema de Sembrando Vida, pero Sembrando Vida el impacto que va a tener en la producción de cacao, según la FAO, es de que va a duplicar la producción de cacao que tenemos en México, gracias a lo que Sembrando Vida está haciendo en este sector de producción de cacao. Y eso es algo súper importante, porque yo creo que si nos ponemos a revisar las políticas públicas que se han hecho en cualquier sector, nunca se había tenido un resultado como el que está planteando la FAO, según los análisis y los estudios que ellos están haciendo, de que vamos a poder incrementar, duplicar, en la producción de cacao en nuestro país. Pues a la espera, senador, de lo que le puedan informar allá, porque hay que precisar, no está en sus manos usted como senador decir, ah, bueno, vamos a aperturar la ventanilla. Todo depende de la SADER, y bueno, a ver qué pasa con esta reunión, a ver qué le dicen, y estaremos muy atentos, porque es un tema que a mí me lo preguntan en el programa. Mira, nosotros, nuestro tema es hacer gestión, abrir las puertas, donde a un ciudadano no le abren las puertas. Nosotros tenemos esa capacidad, digamos, o esa investidura, de poder ir a sentarnos y decirle los temas a quienes, sean que se les tengan que decir. Ayer estuve en Campeche, pasé a platicar con el fiscal de Campeche, porque en estas últimas dos semanas, se han acercado varias personas a decirme que les están quitando sus vehículos allá en Campeche con supuestos reportes de robo. ¿De autos de... De autos, de tabasqueños en este caso, se han acercado conmigo, y en un caso, por ejemplo, ya logramos demostrar que el coche no era robado. Entonces, este tipo de cuestiones, pues son las que nosotros, a lo mejor, va la persona a la fiscalía y no lo atienden, pero ya cuando nosotros llegamos y exponemos el tema y le demostramos a estas personas que están en un error o que su gente allá abajo no está haciendo las cosas correctamente, pues de esta manera también se puede realizar. ¿Serían tanto arbitrarias estas detenciones allá? Pues eso es lo que queremos demostrar, porque pues obviamente ellos hacen procesos y tienen que demostrar cómo fueron las detenciones o de qué manera fueron. Me dicen, los de los aretes son muchos problemas, qué bueno que lo cheque, licenciado, ojalá que lo solucione, porque se da el coyotaje en las mismas ganaderas. Don Juan de la Cruz, él está desde Texas, pero siempre se mantiene muy en contacto acá en Tabasco de lo que pasa. Y bueno, me dicen en otro, las alumnas y alumnos y personal de la primaria, David Alfaro, Siqueiros de Comalcalco, manda saludos al senador Ovidio Peraltán. Muchas gracias. Y también la plática que tenemos con usted. Y bueno, ya de salida, dos mil veintidós, ya muchos han alzado la mano, senador. Yo le quiero preguntar en el caso de Ovidio Peralta, el futuro político del senador. Híjole, qué pregunta. No lo tengo siempre, tengo que aprovechar. Yo siempre lo he dicho, desde el momento en que asumí la responsabilidad como senador de la República, muchos me preguntaban, desde el dos mil dieciocho, bueno, y que sigue. Y yo siempre he sido muy claro, yo creo que a lo mejor mi formación, que no ha sido política, me permite tener la claridad de que lo que necesitamos hacer ahorita es hacer un buen papel de dar resultados y que por sí mismo eso te va a impulsar o te va a catapultar a poder estar en espacios que a lo mejor ni yo me lo imagino porque así pasó con este tema de la senaduría. Sí, usted era suplente, ¿no? Sí, yo era suplente, yo era empresario, yo no tenía yo planteado involucrarme en el tema político y ahora lo hemos hecho y pues será el pueblo de Tabasco el que va a valorar y el que va a decidir realmente a dónde nos quiere ver. No está pues ya preocupado en el futuro político, ya todo el mundo se está destapando, en el caso de Ovidio no sucede así. No, nosotros seguimos trabajando día con día, seguimos haciendo lo que nos corresponde para que pues cada vez más personas se convenzan de lo que es la Cuarta Transformación, de lo que nosotros nos apropiamos porque yo en campaña con Javier May en el 2018 pues fue donde me apropié de este proyecto alternativo donde valoré y por eso soy muy insistente en que las juventudes tienen que conocer de este gran proyecto y apropiárselo porque hay muchas compañeras y compañeros que lucharon durante más de 30 años para poder estar en este momento de la historia que muchos estamos cosechando, que muchos estamos disfrutando y que también necesitamos ser más manos los que vayamos construyendo porque pues a México le espera un futuro mejor pero entre todas y todos tenemos que construirlo. No corre prisa pero ni se encarta ni se descarta. Así es, podríamos decirlo así. ¿Qué le ha parecido a la política viniendo usted de la iniciativa privada e incursiona? Todo este tiempo ¿qué le ha parecido? ¿Qué evaluación tendría Ovidio Peralta? Fíjate que el otro día le pregunté a una compañera eso y le decía yo oye, ¿te gusta la política? Y me dijo ella no, a mí no me gusta la política y le digo pero ¿por qué? Si estás aquí en esto metida y ya me empezó a platicar de los malos políticos entonces yo creo que eso es algo que tenemos que ir cambiando la política no son los políticos que han estado durante tanto tiempo y que mantuvieron un yugo a los ciudadanos la política le tenemos que dar un nuevo sentido y como dice el presidente el poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y yo creo que cuando hacemos eso realmente estamos haciendo una política distinta y eso por sí mismo pues te va a ir permitiendo abrir puertas y que vayas disfrutando lo que vas haciendo Lo disfruto, video perata no está decepcionado Yo lo disfruto mucho estoy muy contento de todo lo que hemos podido lograr de todo lo que hemos podido ver o que yo puedo ver a lo largo de todo este tiempo que han sido el compromiso del presidente de la república y que se está transformando comunidades que se están creando mecanismos de desarrollo y pues más comprometido con el proyecto en el que estoy perteneciendo participo también en el movimiento en el partido soy delegado en Yucatán ayer estuve antier estuve en Yucatán hoy estoy ayer estuve en Campeche hoy vamos rumbo a Tenosique ahorita terminando aquí me voy a Tenosique a unas reuniones que vamos a tener allá precisamente para platicar con las personas estoy invitado a un foro del Tren Maya y estamos ahí pues creciendo y platicando con las personas muy metido y sobre todo resolviendo pudiéramos decir que hay unos que dicen estamos en modo avión Ovidio Peralta en modo disponible no en modo gestionando en modo al servicio del pueblo porque esto se va a terminar yo cuando entré a la política dije voy por seis años y a los seis años me regreso ahora ha cambiado la visión no ha cambiado la visión puede ser una posibilidad pero vamos a estar a donde el partido donde los ciudadanos quieran que nosotros vayamos pues disponible disponible sí comprometidos con este proyecto muy bien antes de que despidamos le doy algunos mensajes le mandan saludos y agradecimiento a usted dice por haber atendido la petición de los niños de la escuela Carlos Fernández López no me dicen no me ponen de qué municipio también es las gracias que le dan la escuela es Carlos Fernández López por el número a lo mejor puede ser del municipio de Comalcalco comentan de Sembrando Vida que vengan a las rancherías que acá de lo que están en este programa dicen que le dan los arbolitos pero que no los siembran dejan que se muera esto me lo comentan de la comunidad Chichicapa de la ranchería Chichicapa Miguel Ángel Córdoba de Villa Carlos Green pide también tener contacto con usted donde le pueden localizar este senador es que dejé los teléfonos afuera y no tengo no tengo este ahorita te paso si quieres para que tú los des tenemos una casa de enlace legislativo en la calle 23 de agosto número 209 atrás del parque de los guacamayos aquí en Villahermosa ahí nos lo pueden hacer llegar por redes sociales también nos pueden mandar mensaje y nosotros estamos pendiente ahí de poder dar seguimiento a los temas ahorita si quieres me pasas los datos de quienes te han contactado y los buscan de la oficina para poder concertar alguna cita o poder atenderlos de manera telefónica nosotros somos prácticos a veces las personas quieren platicar conmigo pero yo tengo un equipo que me está ayudando a solucionar todas estas cosas entonces a veces ni siquiera tienen que ir a la oficina los teléfonos nos mandan la información por whatsapp o por messenger y de esa manera damos atención también ahora que está de moda los whatsapp si lo contesta si claro muy bien le manda felicito al licenciado peralta porque se nota su trabajo es lo que comenta Juan me dice muchas gracias bueno este es otro tema me quiero revisar todos los que están llegando le preguntan al senador si aún se puede ingresar al programa de sembrando vida tengo 5 hectáreas sembradas de maíz con recursos propios si quisiera ingresar al programa sembrando vida ya no permite inclusiones tienen que ser 3 años mínimo que tenga que estar en el programa y pues ya ahorita no se garantiza que puedan estar los 3 años porque porque sembrando vida es un proyecto que busca que durante estos 3 años por lo menos que estén ayudando y llevando la dirección de cómo se tiene que sembrar la parcela después cuando lo suelten cuando ya no haya sembrando vida digamos pues la parcela por sí misma pueda ser autosustentable pueda generarle un recurso a la familia para poder seguirse manteniendo entonces lo que por ejemplo hay que esperar pues es al próximo gobierno a quien venga de presidente de la república o presidente de la república para que pues veamos que esté entre sus planes darle un segundo nivel a sembrando vida que esto significará pues ver con eso que ya se está produciendo cómo se va a impactar y en el tema por ejemplo de ampliar o hacer un nuevo programa de sembrando vida para quienes se quedaron fuera de esta de este gran programa y algo muy interesante nos decía Javier May el otro día en Balancán él ya ves que fue quien llevó a cabo la la pues fraguó todo lo que es el proyecto de sembrando vida y en algún momento lo estuvo dirigiendo nos decía que allá en Balancán habían personas que no creían que les dijeron oye tú tienes el terreno vente vamos y no creían que en el proyecto que el presidente les estaba ofreciendo y que ahora se lamentan de no haber podido entrar en este gran programa que pues ha cambiado la vida de muchos campesinos y de campesinas senador dice le pedimos que vaya a la escuela Carlos Fernández López ahí en Comalcalco ejido buena me dice va a ser buena vista para que vea dice cómo sufre cada vez que llueve se inunda para que pueda intervenir ante la Secretaría de Educación y mejoren las instalaciones del plantel también le manda saludos dice cómo le pueden contactar de Chichicapa es la señora Marta quien escribe a través de sus redes sociales puede ser una opción a través de las redes sociales ahí les contestamos y no desde ahorita desde hace tres cuatro años pues este yo quiero agradecer su presencia senador entiendo que ya lo mencionó usted va hasta el municipio de Tenosique este y bueno vamos a estar atento de esta reunión que va a tener allá en la SADER el próximo lunes por el tema del cacao que seguramente mucha gente me estará preguntando porque siempre está muy atenta a las notas que pasamos aquí en la primera ocasión decía de la fecha de junio justamente pero qué pasó aquí lo dijeron ya tuvimos que explicar que bueno junio no termina pero ya va a terminar pero a ver si finalmente apertura agradezco su tiempo y su visita muchas gracias muchas gracias y bueno finalmente para cerrar algún tema muy importante el beneficio que está teniendo el país para el tema de el incremento en la renta petrolera que se llama que es por el diferencial o la utilidad que se tiene con el precio del petróleo que está arriba de los 115 dólares le va a traer un beneficio al país o una disponibilidad presupuestal de un billón trescientos mil pesos entonces eso significa que hay dinero suficiente para que se puedan seguir financiando programas adicionales y beneficios de infraestructura que también se van a distribuir en todo el país entonces en ese sentido pues decirle a los ciudadanos que tengan confianza que la cuarta transformación está dando resultados y que sigue caminando y se sigue fortaleciendo a lo largo de este tiempo bueno ya contestamos a la pregunta pues llegamos así a la conclusión de esta charla muchas gracias senador suerte estaremos pendientes a la conclusión a la conclusión Gracias por ver el video.